...que hemos enviado desde Lima a Roja. Increíble, hasta allá llegó el drone, mira. ¡Excelenante nuestro! Y también con las imágenes emocionantes de la gente cantando en el hotel, recibiendo a la selección, los árabes impresionados con toda la garabilla peruana, con todo el patriotismo que demuestra la hinchada que se ha dado cita a Qatar y que seguramente va a seguir llegando. Yo creo que hay gente que llegará mañana, incluso el domingo, para poder presenciar el partido del día lunes. Conversábamos fuera de micrófonos con Dani, con Rodrigo, y Dani esto nos decía, ya confirmado, feriado nacional el día lunes para el sector público, el sector privado tendrá que resolver empleador con empleado, ¿no es así? Y justo con unos amigos, por cábala, habíamos quedado, porque en otros partidos, si no pudimos ir al estadio todos juntos, nos veíamos en la mañana de ese día o en el almuerzo. Almorzamos o tomamos desayuno. Y para no romper las cábalas, ¿no es cierto?, quedamos a tomar desayuno el lunes a las 9 de la mañana. Dicho esto, los que tenemos hijos, ya sabíamos que nuestros hijos no iban al colegio, disculpen ustedes, pero bueno, entenderán el trabajo, la labor también de los padres que están metidos en este rubro, y habíamos quedado a 9 de la mañana. Sin embargo, le llegó un mensaje a uno de mis amigos, no voy a decir el nombre para no delatar el mensaje del esposo y todo, pero dice así. Chinis, no te olvides, ¿ah? Y pa, les mando un recordatorio a todos los papás, los esperamos el lunes 13 a las 9 de la mañana para celebrar su día. Y no va a poder estar, por supuesto, porque va a tener que ir a la celebración, ¿no es cierto? El día del padre. Que todavía es en una semana. Y nosotros decíamos, ¿no?, pero esto no se celebra los viernes generalmente, previo al domingo o si quieres el lunes siguiente, ¿no, POS? Entonces, bueno, uno de los colegios ha dicho que hay celebración el día lunes y hay varios papás que están, ¿cómo hago, no? Por ahí me han dicho que algunos papás estarán ahí en la actuación y pifiando a los hijos, ¿no? ¡Ah! ¡Acabe lo profe! No, mentira, todo esto es una broma, todo esto es una broma, pero es real. Hay colegios que, bueno, el mensaje fue el día de hoy, temprano. Decía, ¿no es lunes, no es la mañana? Esto, tenemos ahí una celebración por el día del padre. Y muchos hicieron, pero bueno. ¡Qué raro, ¿verdad? Siempre es viernes. Siempre no es viernes, claro. Bienvenida para todos ustedes. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te ha pasado eso a ti, no? La celebración del lunes y todo, ¿no? Nunca he celebrado, nunca he podido celebrar el día del padre. Claro, es complicado por la labor. ¡Por el mes! Fundamentalmente por la época. ¿Ah, sí? Sí, junio. O sea, en junio siempre o hay Copa América o hay Mundial o hay... No, pero hay veces que no hay, ¿no? No, no, no. O hay fecha del torneo local, de repente dirás, pero... No, ni siquiera te hablo del torneo local, o sea... Porque el Mundial y esta Copa América no hay todos los años, ¿no? Pro Copa. Pro Copa. El chino transmitía todo, ¿puede ser? Sí, puede ser, puede ser, puede ser. O sea, me tocó, me tocó esa, me tocó esa. Así que, el año pasado recién nada más creo que pude... No, pero el año pasado... Ah, bueno, es que el año pasado... Dos años, ¿no? El 2020, el 2021 recién... El año pasado hubo Copa América, pero no fuiste, ¿no? Sí, por la pandemia. Claro. El pasado sí, por la pandemia, sí. Pero bueno, en fin. ¿Cómo vas, bien? Bien, 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 bien. O sea, relajado, tranquilo, expectante, no ansioso. Ajá. Expectante. Ahí está. Expectante. Uy, yo también, expectante. Señor Rodrigo Morales... Este sí está, de hecho, una mazamorra, pero... La pierna, la pierna moviéndola, 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 moviéndola. ¿Cómo estás, mi hermano? Si se pudiese... Si se pudiese ver la pierna, está así. Sí, claro. Está temblando. Este... ¿Por qué? Es ansiedad natural. Es ansiedad natural. Antes de... No te he visto así en otros partidos. Este es. Que este es. Sí, pero... Que este es, este es. Oye, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué opinión temer es el fallo de la FIFA? Y... Era lo esperado, ¿no? No, la verdad, era lo esperado. Lo que decíamos, ¿sabes qué? Que iban a agarrar el papel y decir que esta cosa va. No, era... Era lo lógico. Yo tenía un temor ahí. Tenía el temor de que la FIFA trate de innovar, como a veces ocurre. Que trate de innovar como el fallo. Como es un fallo que no tiene precedentes... Digamos que no tenía mucho... Mucho margen. Mucho margen para hacer maniobras, ¿no? La FIFA no es esto, el tribunal de la AIA, ¿no? Entonces, esto... Se podía innovar. O sea, y la FIFA, alguna que otra vez, ha innovado de una manera poco normal en estas situaciones. Menos mal que se descartó esta situación y listo, todo sigue su trámite. En el último bloque vamos a hablar justamente de este tema, pero a modo de introducción, ¿no? Para que la gente sepa. A raíz de este fallo, primer fallo emitido por FIFA, Chile va a esperar los fundamentos, ¿no es cierto? De dicha resolución, de dicha fallo. Y al leer los fundamentos, los va a estudiar y va a apelar. Va a apelar el dicho fallo. Y después de la apelación, si es favorable a Chile, obviamente saltan felices. Y si no lo es, como asumimos todos que va a ser, ya Chile recurriría al TAS. Esto va a terminar en el TAS de todas maneras. Se va a resolver en el 2023. Primero es Comisión de Disciplina de FIFA, que es la que ha resuelto. Luego se va a la Comisión de Apelación, que apela lo que dijo la Comisión de Disciplina dentro del mismo FIFA, la Comisión de Apelación de FIFA. Y si la Comisión de Apelación de FIFA ratifica o dice algo, luego tú te puedes ir al TAS. Como tercera instancia recién. Definitiva. No, 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 hay una cuarta. No es que ahorita puedes irte al TAS. Hay una cuarta. El Tribunal Supremo de Justicia de Justicia. Que puede decir en paralelo con el TAS. Sí, 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 sí. Pero esto se va acá... La justicia ordinaria, no deportiva. Que fue la que... Que fue la que le dio la media cautelar a Pablo Guerrero. Claro, claro. Ahora, esto se acaba en el 2023. O sea, no hay forma de que... No hay forma, no hay forma en la práctica, no hay forma de que esto se acabe en el 2022. ¿Por qué? Porque para irse, o en todo caso para... Chile, si de alguna manera quiere que... Ecuador acepta el proceso así. Claro, obviamente. No le dan los tiempos. A ver, para explicar, porque hemos dicho, sí, 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 todo. Y puede ser que la gente dice, ¿qué hablen esto? Pero es que no, es que hay ejemplos del torneo peruano. No, es que claro. A ver, para explicar un poco, ¿no? El Comité de Apelación de la FIFA es la instancia a la que va a ir ahorita a Chile. Probablemente les diga lo mismo que el Comité de Disciplinarios. Es decir, les digan, no procede. Van a ir al TAS. Y para el TAS, como ustedes sabrán, recordando el caso de Carlos Stein y Alianza Lima, se puede acceder, si es que ambas partes quieren, a un proceso rápido. Acelerado. Acelerado. Que te resuelva el tema en, ¿qué? ¿Tres semanas? ¿Un mes? Sí. O en un mes máximo. Ahora, así sea Ecuador o Chile el perjudicado, ¿te creen que las dos partes van a querer ir al proceso acelerado? No, pues, porque los dos quieren jugar el Mundial. Los dos quieren que esto demore. Digamos que Chile sale perjudicado en la segunda instancia. Ecuador no va a acelerar el caso para tener ese mínimo de posibilidad de que el TAS le diga, tú no vas al Mundial. Al contrario, que demore todo lo que sea y cuando resuelva, bueno, yo voy a jugar el Mundial, pues. Yo voy a jugar el Mundial, pues. Y viceversa, ¿no? Si se da el caso que el comité de apelación de FIFA pone a Chile en el Mundial, por poner el caso hipotético, Ecuador va a ir al TAS y Chile no va a aceptar el proceso rápido porque Chile quiere jugar el Mundial. Y esa es la historia. Exactamente. Bueno. La única forma, la única forma que no haya, perdón, que se pueda dar el proceso acelerado es que los dos salgan perjudicados en el cual el Mundial. Que no, que es difícil. Es difícil, ¿no? Porque sería sacar a Ecuador de la tabla de posiciones, sube Perú, sube Colombia y Chile está fregado igual. Claro. Y ahí sí los dos quisieran el proceso acelerado, ¿no? Esa es la única. Pero bueno, vamos a hablar de Perú. Lamentablemente tuvo dos horas de retraso la selección peruana, pero tenemos, por supuesto, el reporte de Tali, que nos cuenta sobre la llegada, sobre lo que está pasando el día de hoy o qué ha pasado el día de ayer en Doha, de hoy para nuestro país. Así que vamos con el primer reporte. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Les mando un abrazo enorme aquí desde Doha, Qatar. Lo que hemos vivido el día de hoy es difícil de expresar con palabras porque la cantidad de hinchas, el cariño, la fiesta que se ha vivido en el hotel de concentración, la verdad que ha sido espectacular. Finalmente estaba planificada la llegada de Perú sobre las 9 de la noche al aeropuerto internacional de Doha. Finalmente llegaron al hotel de concentración sobre las 1 y media de la mañana, pero la gente no se cansó de alentar, no se cansó de esperar y no se cansó de contar historias muy, muy lindas que hemos podido disfrutar. Gente que venía de Milán, de Miami, lo que sí tienen que tener muy en consideración porque fue algo que me quedó marcado en el aeropuerto es que una familia completa de 10 personas en Miami no pudo viajar por no tener el ETERAS, que es el código QR. Así que por favor, toda la gente que venga a Doha a disfrutar del repechaje, tengan este detalle importantísimo en consideración. Van a ver la llegada, por supuesto, de Perú, que fue muy rápida, evidentemente han llegado muy cansados. Pudimos hablar con parte del comando técnico y nos decían, tuvimos un problema en la torre de control, por eso nos hemos llegado, demorado tantísimo, tantísimo en la llegada, pero los cánticos no se hicieron esperar. La seguridad del hotel, ahora de concentración aquí en Qatar, estaban impactados con la hinchada peruana y por supuesto, tienen que irse acostumbrando a eso. El día de mañana, sábado, entrenará sobre las 6 de la tarde, horario local nuestra selección. Vamos a ver, porque hay un detalle que nos preocupa mucho, que es que Yotun ha venido trabajando diferenciado. Yo espero que mañana ya pueda trabajar con normalidad y veremos seguro el 11 tentativo, que es un 11 que ya lo conocemos bastante, bastante bien. Así que sin más, por favor disfruten de las imágenes del día de hoy. ¿Vamos a disfrutar o todavía? ¿O después disfrutamos? Pero mira, pero mira qué lindos son las imágenes, ahí estamos. ¡Hola! ¿No disfrutan de verte? Claro, disfruten, disfrútense, ¿ves? Las imágenes del día de hoy, lo estamos viendo, disfrútense. Disfruten con esto. Con estos tres, muchachos guapos. Claro, disfruten, véanse, disfruten, disfruten. Ya, mejor vamos con el video que prometo tal vez. Imagínense cómo va a ser el lunes. Disfruten con esto. Bueno. Dejaron pasar a los hinchas al hotel de concentración. Un señor demorado de ahí atrás, empecé a conocer. Parece el tanque, ¿no? Parece conocido, ¿no? Dejaron pasar. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que están tan poco acostumbrados a esto, la seguridad en Qatar, que se les pasó. Eso es lo que creo yo, lo que creo yo, es que también afuera habían vientos de 40 kilómetros por hora. ¿Puedo haber sido eso también o no? No, yo, ¿qué pasa si? Puede haber sido más por el tema del ruido también. Escúchame. Es por el tema del ruido también, porque, porque, ¿sabes cómo es el tema de la cultura? Ya no puedes aglomerarte entre tanta gente, y tú dices, ¿sabes qué? Vayan todos para adentro. Ok. Ah, no por la bulla de los, de los, de los, de los, de los que están en el hotel, sino de la gente que está afuera. Claro, los hinchas. Oh, yo sé, pero la bulla que hace que hay afuera, no es el problema. No, es que una cosa es la bulla de tráfico, lo que sea, pero, pero otra cosa es que no puedes aglomerarte, pues, como, como, no puedes aglomerarte en grandes grupos, este, en la calle. No puedes. ¿Te hicieron pasar algo? Yo creo que les ha, les ha fallado un poco la capacidad logística de seguridad. Es que no tenía, no tiene ni idea de que, que, que esto iba a pasar. ¿Qué es una falla de eso? Es una falla, pues, eso. Es una falla. O sea, es una falla de la logística en cuanto a la seguridad. O sea, y que les va a servir, obviamente, para tomar ciertamente las medidas en noviembre. Llegó Rividías, dice. Eso sigue simple como sencillo, o sea. Eso ha sido, eso ha sido. Ahora, de hecho, falla de ellos porque, obvio, Perú en Barcelona, Perú en Rusia, Perú en Wellington. Me han contado que, no hay venta de alcohol, ¿no? No hay, solo en los hoteles. Solo en los hoteles. El señor decía, sí, ganamos 3-0, decía. 3-3, decía, 3-3, allá, ya 4, ya 4. Está dentro del hotel, está dentro del hotel. Dentro del hotel se puede, dentro del hotel se puede. Es verdad, lo que decía Willy, ¿no? Hoy me dijeron en la mañana que un vaso de cerveza puede estar entre los 50 y 75 soles, dependiendo de la cerveza, dependiendo del vaso. Sí, un vaso. O helada de singelar. ¿Ah? O helada de singelar también. O sea, es malo. 50 en la singelar, es cierto. A 48 grados. No sé, por eso me preguntas. ¿Pagas o no pagas? Como ese calor, ¿pagas o no pagas? Yo pago por un café. A 48 grados. No es broma, Willy es testigo. Me tomo café también, pero si me muero de sed. A 48 grados, ¿cómo te vas a tomar un café? O sea, tú pagas eso por el café, no por la... No, no por un trago, no por una cerveza. Dios mío. Por un café, sí. Porque te atempera también esto, te equilibra la temperatura. Es verdad. No es broma. Yo no como, pero esa cerveza... Claro, con ese calor, bueno, agüita, agüita, tiene que tomar cada día. Agüita, sí, pero es que 60 soles es un montón de plata. ¿Ah? 60 soles por un vaso. Pero, ¿ustedes se gastan eso en comida? Está bien, pero no en un vaso. 60 soles son como 12 chelas, ¿no? No, sería, bueno, si tú vas a un sitio, un bar, sería 6 chelas. en un bar, no, pero estamos hablando del precio, el precio... No, pero un bar, así que estás viendo en Qatar, por ejemplo, un buen bar, una cerveza, un 10 soles, ¿qué? Pero no hay, yo sé, pero acá en Perú, por ejemplo, acá en Perú, a un bar, una discoteca. claro, obviamente. O sea, digo, un buen bar, digo, un buen bar, no digo, no digo el bar, ponte de mi pata, acá a la vuelta, no, un bar, digo, tipo, viendo cómo está, a ver, la modernidad y todo eso, en una zona residencial, en una zona... Y 10 soles te cuesta una botella, sí. Una botella, 10 soles. ¿5 a 7 veces más? Sí, bueno, en el mundial, sí van a ambientar lugares especiales, porque... Porque hay sponsors también. Y sponsors por medio. Claro, es que eso decíamos, ¿no? que al margen, es el repechaje, pero imagino que las autoridades de Qatar van a flexibilizar la normativa para el mundial. Yo me imagino que es parte del acuerdo para que justamente se pueda organizar el mundial. Claro. O sea, no es una cuestión que se vayan a poner de acuerdo de inmediato o vaya a haber un tira de afloje, ¿no? O sea... Por ejemplo, permitir a las chicas que puedan estar destapadas los hombros y las rodillas, ¿no? Hasta ahí no sé. Ahí ya no sé. Ahí ya no sé, porque es una cuestión religiosa. Lo que pasa es que es una cuestión religiosa, pero me imagino que para el pueblo catalí, no para un turista. No, está bien. Es que en realidad, a ver, por lo que han estado contando, no es que te van a... Es mal visto. Por lo que han estado contando, claro, es mal visto, pero no es que te van a meter en la cárcel, ¿me entiendes? No es que te van a juzgar penalmente. También es un poco tratar de adaptarte a esa situación, obviamente, para no incomodar a los hombros de casa. Sí, sí, por supuesto, tiene que llegar a un acuerdo, ¿no es cierto? Pero bueno, también tenemos otro videíto, esa fue la previa en el hotel, también tenemos imágenes, por supuesto, en el aeropuerto, Talía también estuvo ahí en el recibimiento, así que vamos a ver. Cuéntame, por favor, ¿de dónde vienes? Del más allá. Hola, soy Fantasma de 62, vengo desde Lima, Perú, de Barros Altos, querido. Qué maravilloso. Cuéntame, por favor, las escalas, porque para mí esto ha sido una travesía absoluta, no sé si para ti fue igual. Venimos 40 horas de viaje, de Lima a Colombia, a Dubái, a Barcelona, y a Catarro. ¿Cuántos hinchas, más o menos, crees que puedan haber el lunes 3 en el estadio? Porque van a haber más de lo que esperamos, me parece. parece que algo de 25 mil. 25 mil peruanos, bueno, él dice que estima unos 25 mil peruanos, veo algunos colores también, me parece. Este muchacho tiene que enfocarlo durante varias veces el partido. El atuendo que me tiene. Es el fantasma del 60 mil. La pancarta es espectacular. Sí, sí, además, tú sabes lo que es traer esto 40 horas de vuelo, ¿no? ¿Cómo traer esta imagen? Hay que tener ganas. ¿Cómo pasó esto? Aduanas, migraciones, fue fácil. Alguien te lo quiso arrebatar porque esto tenía que llegar. Sí, claro, yo me la jugué, no la hice, muchas cosas, hice una armadura especial para que no se quiebre, como sabrán, porque se puede quebrar, ¿no? Entonces yo tenía que armarle una maderita por encima, y para que llegue, ¿no? Lo ha protegido, lo ha protegido las 40 horas. Espectacular. Hubo mucho esfuerzo, hubo mucho esfuerzo. Así que acá tenemos al hincha israelita, que no sé si ustedes lo conocen, pero sigue a la selección por todo el mundo. Yo no sé cómo hace, pero siempre está ahí, además, siempre te quedas en el hotel de concentración. ¿Dónde te quedas ahora, por favor, David? Hola, hola, ¿qué tal? Muy contento, muy emocionado. Estaba con un par de días, pero no quería estar con los jugadores, como que me sentía incómodo, estaba perfecto. No, yo soy hincha de afuera, afuera estaba al dientado con todo mi corazón. ¿Dónde te estás quedando, entonces? En un hotel de aquí a media hora, 25 minutos de taxi. ¿Y cómo has llevado la túnica con el calor? ¿Manejable? Esta es túnica, ¿cómo se llama? Para el calor, fresco. Fresco. Todo está fresco. No hay calor ni frío. ¿Desde cuándo, desde cuándo estás en Doha? Porque además, una empresa, una empresa, es tan importante el hincha israelita, para la selección, que una empresa privada le ha pagado pasajes viáticos, estadía, comía, todo. Le pagaron todo para llegar acá. ¿Por qué escábala de la selección? No, te cuento que, la verdad, cuando fui con Uruguay, empeñé mi moto, me quedé endeudado con toda la gente, pero yo me voy, me voy, contigo estoy, yo te llamo Perú, te sigo donde sea, no importa mi deuda. Y te cuento que de Uruguay, mi señora se entera que mi moto estaba empeñado. Y cuando llegué, me puso números, si tal vez no me trae mi moto, no entras. Entonces, gracias a la empresa de Icazusa, me dio chamba, es una empresa inmobiliaria, me dio trabajo, dio un cerco de 25 mil, la de río, 5 lundas, yo lo hice, me dijo, si tú acabas, te premio, te vamos a Barcelona y a Catar. ¿Qué? No mientas, digo, sí, sí, comencé a cambiar duro, y me trajo a Barcelona, y me llevó a Catar, estoy acá con mi selección, hasta la muerte. Yo lo clame a Dios de Israel, señor, quiero estar con mi selección, porque es un partido difícil, es un partido difícil, quiero estar con ellos, porque estamos prácticamente de visita. No te creas de visita, porque yo hoy me sentí... bastante local, pero sí, eres cábala, la empresa privada te apoya, estás acá, estás en todos lados, en Uruguay empeñaste tu vida, la esposa casi le cuesta el divorcio, pero ha podido... Disculpen, disculpen, pero cuando me fui por Uruguay, y tienen deudado más o menos que el FreeSport, también me amortiguó, la gente, todas las empresas me ven, no sé, si tienen un cariño, no sé... Es carisma, es carisma. el FreeSport, la tienda me amortiguó a pagar un poco las deudas, pero ahí vino otra, y Cazusa, ya aseguró... Ya está recuperado, ya no hay deudas, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, sí, sí, ahí. ¡Perú! 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 Y hablar con el fantasma del 69, con todos nuestros compañeros argentinos, ¿sabrán leído de qué se trata del 69 o no? Sí, sí, no lo sé, no sé, porque ninguno le preguntó. Es la derrota, mira, la derrota individual más fuerte que ha tenido el fútbol argentino, esto, en su historia, a nivel de Sudamérica estoy hablando, es la de Colombia, ¿no? Los cinco goles de Colombia, los 93, pero colectivamente, la eliminación del 69... Sí, 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 pero no sé si ahí mismo se hayan como, no, le hayan metido la relación, no sé. Ah, bueno, o sea, no sé, más joven es menos relación, o sea. Pero sí es curioso, ¿no? Que junto con nuestro compañero argentino del juego, así la entrevista con el fantasma del 69. Claro, claro, pero ninguno dijo, ¡oh, ese fantasma, no! No, no, listo, hay que saberlo asumir nada más. Bueno, sí, 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 sí. Es que bueno que la empresa también apoyen a estos chicos, que invierten su tiempo en alentar a la selección, ¿no? Porque hay que estar, ¿no? Ellos están siempre en los banderazos, están en todos los días de entrenamiento, van a la, cuando entrenan en Perú, acá en Lima, en la Videna, en la Videna, en el hotel, el hotel Videna, y así se pasa. Claro. Armar la logística de ese viaje, claro. O sea, hay que, o sea, no solamente ser hincha y todo lo demás, o sea, hay que, cuánto cuesta el pasaje, estadio, o sea, averiguar, investigar, consultar, o sea, claro, y conseguir la plata, que es lo más importante. Y están ahí, ¿ah? Están ahí siempre, 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 hasta los peores momentos los besos. Vamos a ver de inmediato la llegada ya de la selección, esto del viaje, por supuesto, a Barcelona, y la llegada también al hotel de concentración. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo enorme para todos. Estamos con la llegada ahorita en vivo desde Doha, desde Qatar, el hotel de concentración, una barbaridad de peruanos, y justamente comienzan a descender del bus. Ojo, estaba pauteado para que la selección llegue aquí a hora de Qatar a las nueve de la noche, y son la una y veinte de la madrugada, recién están llegando, aparentemente. Sí, claro, era cuestión de coordinar. Así es, ha llegado exacto, así que aquí tienen las imágenes, directamente entra Ricardo Gareca, ovacionado por los hinchas, muy cansado, evidentemente, luego del viaje. Entra Solano, entra Bonillo, Santín, van entrando todos los del comando técnico. Es una locura, la verdad que la cantidad de hinchas supera, supera lo que teníamos pensado. La gente canta como si fuéramos locales, muchos decían, las restricciones del país puede que no ayuden acá, las restricciones se olvidaron. aquí van pasando todos, a uno por uno, Teormeño, Ramos, ya nunca la paula, no, olvídense. Álex Valera, Pedro Valencia, van pasando, la verdad que estamos, Paulos, en una posición, el camarógrafo privilegiada, habrán aproximadamente 300 hinchas en el lobby del hotel, el hotel se está volviendo loco porque nunca, me parece que han visto una situación así, dentro de un hotel de concentración en Doha. ¿Y están más perdidos los de seguridad? Si no. Yo creo que esto, no sé cómo le dar caído al comando técnico. La gente adentro. El comando técnico, obvio. Ah, pero, no creo que les haya molestado tanto, ¿no? sí, ¿cómo que? Oh, chino, ¿no? De la puerta del hotel para adentro, listo. Porque, ¿sabes qué? Porque te das cuenta, te das cuenta que les han dado su espacio tranquilo, para que se trasladen, han entrado a donde han tenido que ir, y luego, y luego, ¿sabes qué? O sea, les han dado su espacio para que se trasladen tranquilos, y luego la seguridad le ha dicho a la gente que ya se retiren. pero igual, o sea, Rodrigo, o sea, yo no creo, no creo que les haya molestado lo mínimo. La puerta del hotel para adentro, ya no debería existir. Si todo el día van a tener 300 personas ahí, ok, ya te entiendo, pero solo por ahí. No, 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 igual, 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 hay que, hay que, creo que hay que respetar ese, ese, ese aspecto de privacidad. Pero se lo han dado, está bien. No, pero o sea, pero o sea, a ver, no confundamos los términos, o sea, la selección no va, o sea, a hacer turismo a Doha, o sea, va a jugar un partido de fútbol importante, el más importante. Necesita el apoyo de la gente. De los últimos que están preocupados, te lo recuerdo, re aseguro, o sea, es de que si hay gente o no hay gente afuera, afuera del hotel. Porque si no verían gente, sí se preocuparían un poco. No. De todas maneras. No, no. Sí, claro que sí. No, no, no. Claro que sí. No. Claro que sí. Si saben, saben, saben que la gente lo sigue a todos lados. Saben. No te puede. Si llegas y no ve gente, ¿dónde están? No te puede condicionar eso a un partido. No te condiciona, chido. A un futbolista profesional, o sea, no lo puede condicionar. Está cambiando todo, no te condiciona, no te condiciona en lo mínimo, no es que lo condiciona, pero si lo piensan. ¿Dónde estaría la gente? Están felices de ver a la gente. ¿Cómo no estar contento de ver a la gente? Obviamente. Tú no estás poniendo como que están tristes. De ver a la gente. Triste no, pero que están molestos. O sea, tú. ¿Tú no estás poniendo como que están molestos de haber visto a los hinchas peruanos? No, no molestos, pero yo. ¿Están incómodos? ¿Ah? ¿Incómodos? Yo creo que sí. Están incómodos, hombre. Yo creo que sí. Incómodos de ver a los hinchas. Mira, ¿cómo estar incómodos de ver a los hinchas? O sea, es el hecho de que... Te acabo de preguntar incómodo y me has dicho sí. A ver, pero justamente porque... ¿Qué palabra quieres usar? ¿Qué palabra? ¿Cómo se han sentido los jugadores? ¿Cómo se han sentido el comando técnico de ver a los hinchas? ¿Cómo se han sentido? Para que estés tranquilo y para que no, obviamente, para que nadie te fastidie y nadie te perturbe. Y el hecho de que 300 personas estén cantando ahí y todo lo demás, por más que sean los hinchas de la selección y todo lo demás, o sea, perturba, pues. ¿Perturba? Es que tú pues que te quedas encerrado el cuarto del hotel todo el día, pues a ti cómo no te va a perturbar también. ¿Perturba? ¿Cómo no te va a perturbar? Estos tipos están felices. ¿Cómo no? ¿Cómo le va a perturbar ver a su gente recibiéndolos? Afuera del hotel, sí. En la puerta, sí. Pero el chino, esa... Escúchame, tú has visto el video. Ingresaron rápido y listo. Y luego le dicen a la gente ya, retírense. Y nada más. Pero en circunstancias normales, los jugadores hubieran tenido el espacio suficiente para relajarse un poquito en el lobby del hotel. ¿Crees en serio que están llegando a relajarse el lobby del hotel a la una de la mañana? Si no, es la una de la mañana. ¿Están llegando a relajarse su hotel? ¿Están llegando a relajarse el lobby a la una de la mañana? No, pues. Es el hecho de que... No, con decir relajarte entras a tu cuarto y te relajas ahí y duermes porque es la una de la mañana. Utilizar, o sea, las instalaciones del hotel para estar ahí. A la una de la mañana. Caminar un poquito. A la una de la mañana. Después de un vuelo largo y todo. Sea a las tres de la mañana, sea a las cinco de la mañana y después vas, subes con tranquilidad y listo. Y te encierras en su cuarto. A la una de la mañana. Van a hacer eso. Van a bajar a caminar por el lobby y a conocer el hotel. Ya, pues. O sea. Pues. Ojalá que esto le haya servido a la organización del mundial. O sea, para, o sea, que tomen las medidas del caso porque esto en noviembre no le va a pasar. Eso sí, esa es otra cuestión. Es otra cuestión. Es la misma cuestión. Es la misma cuestión. No, 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 no. Estás confundiendo cosas. Es la misma cuestión. Estás confundiendo cosas. Estás confundiendo cosas. Tú estás hablando de que se han incomodado los jugadores de la selección peruana, no sé qué, no sé cuánto. Y de cualquier otra selección. Lo que sí tiene que manejar. Y así sea Perú, sea Australia, sea Japón, Lo que sí tiene que manejar y yo imagino que sí lo están tomando en consideración la organización del mundial porque saben que van a vendir millones de personas a Qatar. O sea, es que estas cosas sí no pueden ocurrir porque van a ir millones de argentinos, mexicanos, ojalá peruanos. Ará. Van a ir millones de todo el mundo, ¿no? Y ahí sí van a tener que aglomerarse en algún sitio. Hay una cuestión también, o sea, Qatar es chiquito. Enano. ¿Ok? Esto, casi todo se concentra en Doha. El 90% de la población, o sea, se concentra en Doha. Las cercanías entre hoteles de las 32 selecciones... todo pegadito. Es todo así. Sí. Es todo así. Sí, va a ser un... Y la facilidad para que la gente pueda hacer banderazos y concentraciones y manifestaciones y demás a favor de sus elecciones, o sea... No, el mundial va a ser una rocha. Van a tener que tomar muchas precauciones. Esto de acá, esto de acá, van a estar todos mezclados así. Muchas precauciones. Todos mezclados así. Porque hoy es solamente Perú. En el momento que empiece el mundial, son 32 selecciones, son 32 hinchadas diferentes. De 32 culturas, muchas de ellas completamente diferentes. Sí, claro. Cuidado con esa situación. Cuidado con esa situación. Y todos metidos a un espacio enano. Exactamente. ¿Qué dices, Oscar? No, lo que pasa es que... No he entendido. Lo que pasa es que... A ver, Chino, si entendí. Tú dices que deberían estar afuera porque si están adentro, a los jugadores de la comunidad técnico les incomoda eso. Porque no pueden caminar por el lobby tranquilos. Ah, porque ese es ese límite que siempre existe, ¿no? Te lo digo yo como jugador y te lo digo ahora como comunicador. Yo creo que eso le puede pasar a alguien, ¿ah? No lo descarto. ¿Qué tú dices? Pero no creo que hay en conjunto porque por lo menos yo vi a Oscar Ibañez sonriendo y haciendo así y feliz. Y a Carrillo también saludando. No, por ejemplo, no vi a Gareca tan feliz. A Gareca no lo vi tan feliz. A Solano, a Ibañez, lo vi así. Es más, me atreví a decir eso justamente al ver el gesto de Gareca. Pero, por lo que te digo, debe ser algo individual porque a mí, por ejemplo, como jugador, una vez también nos pasó llegando a un hotel esto en Suyana porque se jugaba en Suyana había gente de cristal en el hotel. Me pareció lindo. No, está bien, pero... Y ahí como comunicador en Estados Unidos pasó que estábamos dentro del hotel y los jugadores y nos hicieron el mismo caminito. Y acá en la presa y todo bien. Ahora, tiene una cosa. Al margen que había habido esa gente afuera del hotel, te aseguro que la cantidad que ha estado ahí dentro del hotel es la misma cantidad que suele haber en todas las concentraciones de Perú previo a un partido de eliminatoria. Porque mucha gente se hospeda en el hotel de la selección. Bueno, también. Pero acá... Ahora no siempre. No, no, está bien, pero... A veces relajarse en el lobby con la selección es bien complicado porque, Dani, siempre... No, totalmente. Tú, Rodrigo, le toques hacer notas afuera del hotel, vas a percatarte que dentro del hotel hay un mar de gente de hinchas y no pasa nada. Pero acá... Pero acá los han hecho pasar... A ver, lo que nos están contando es que los han hecho pasar a los que estaban en la calle y esto... Yo sé, Dani, pero yo te digo... Pero lo que puede incomodar es la cantidad de gente. Entonces, a eso te digo que siempre suele haber esa cantidad de gente dentro del hotel. No, está bien, pero... Dentro de la hotel. A ver, la cuestión no es... O sea, si fueron 200, 500, 300. La cuestión es que la gente que está afuera no tiene por qué entrar porque tú no tienes control sobre los que están hospedados en el hotel, sí. Justamente entraron porque era un grupo, entiendo yo, era un grupo que sí podían manejar. Porque si fuese el banderazo no le van a decir a 5.000 que entren, ¿no? Claro, si fueran 1.500, 2.000 personas no van a entrar, ¿no? No sé, ¿ah? Pero bueno. Mira, mira los chicos, Dani. Todo contento, man. Garica ha pasado. Saludos a todos los hombres. Saludos a todos los hombres. Saludos a los chicos. Mira a la Padula. La Padula está feliz. Ah, bueno, la Padula vive feliz, o sea... Pero tú quieres ¿tú quieres que la Padula esté feliz o no? ¿Quieres que la Padula esté feliz? Estamos dando demasiada trascendencia a esta situación, de verdad, en serio. Eres tú el que le está dando trascendencia. Tú eres el que le está dando demasiada trascendencia, chino. La hinchada no mete goles, hermano. O sea, la hinchada fue a apoyo afuera. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Yo estoy seguro que Anika nació la persona más feliz del mundo cuando los partidos no tenían público. ¿Ah? El más feliz del mundo. ¿Por qué? Ah, no mete goles. Yo no mete goles, hermano. Por eso, pues. O sea, tú durante la pandemia, los partidos en pandemia, todos así, como robots, metidos así. ¡Oh! ¡Qué como robots! Es el más feliz. Es parte B, pero, o sea, a ti no te gusta la alegría del fútbol. No te gustan los instrumentos, no te gusta la gente. Todo tiene su respectivo peso. No te gusta, sí. Todo tiene su respectivo peso. No te gusta eso. De verdad, en serio. No, pero Daniel, le estás quitando mérito a la hinchada. Es que no es quitarle mérito a la hinchada. ¿Cómo que no? Te pregunto. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. Ni mérito ni mérito. Te hago una pregunta. Va de mérito. Te hago una pregunta. Alianza Lima. Alianza Lima. Una pregunta. Alianza Lima le ganaba 4-1 estudiante sin público. ¿Toma, tú te vacío? No tengo ni la marra. Sabes que no. Sabes que no. Sabes que no. En ese día, Matute le empezaron a decir la caldera. Te pregunto. Sí, pero eso es parte de un yo muy diático. O sea, eso no tiene nada que ver con otra cosa. Entonces, tú crees, entonces que Perú, si juega de local, o sea, si jugamos a estadio vacío, es lo mismo que jugar con estadiano. No, no es lo mismo. Pero una cosa es el estadio y otra cosa es el hotel de concentración. No, no es nada de la hinchada, no del hotel. Tú acá estás bien. La hinchada no mete goles. Acabas de decir eso. La hinchada cumple su papel el día del partido, a la hora del partido, en el estadio. No, no solamente ahí. No, Dani. Dani. O sea, para ti los banderazos no sirven para nada. A ver, Dani. Que no sirvan. O sea, bonito, bacán, alegórico y todo lo demás. Dani, digamos que tienes una transmisión. Ah. Te voy a decir otra cosa, una transmisión. Sí. Y de repente, es el partido más importante. Perú la final. Vas a narrar la final de un mundial, pero Perú disputándola. Sí. ¿Ya? No es lo mismo que no recibas... Para mí sí es lo mismo. ¿Permino qué? O sea, profesionalmente, o sea, el partido, en donde no te involucra absolutamente ningún sentimiento como el que te involucra el mayor de los sentimientos, tiene que ser igual. Pero yo no te he preguntado eso. Yo no te he dicho eso. No me he dejado terminar. O sea, lo demás es falta de profesionalismo. Pero has asumido algo que yo no iba a decir. Ah, bueno. A ver. Lo que te iba a decir, ya, no es lo mismo que si vas a narrar una final, ¿no es cierto? No es lo mismo que nadie te diga nada a que alguien en verdad, tanto Rodrigo y yo, tu familia, esto, papá, hermano, Dani, suerte que te vaya bien. No es lo mismo. No es lo mismo. Si para ti es lo mismo, te aseguro que para mí no, que para René Trapoco y que para mucha gente no. Por eso te dije. Por eso te dije. No es que para todos. Yo veo que Gareca estaba serio. Pero vi a Ibañez, vi y a todos los demás, esto, alegre, viendo a la gente, Dani. También te digo algo, nunca he visto a Gareca sonriendo cuando baje del bus hacia el hotel. No, no, no. Además, pero digo. Ah, difícil. Ah, difícil. No, no, digo. Pero eso le expresó. Claro, eso es jodido. O sea, él siempre es serio cuando baja. Nunca está sonriendo. No, eso es un par de saludos. O sea, no, no. No, claro, Dani, lo del hincha, ¿cómo va a ser lo mismo con o sin hinchar? A la hora del partido, en el estadio, sí. También la previa, sí. Pregúntale a cualquier jugador. Pero acá la gente está invadiendo un sector que es completamente, completamente, completamente. Ya, pero no ha pasado. Completamente. Pero, a ver, ya. ¿Qué hoy haya pasado eso? El equipo. ¿Qué hoy haya pasado eso? No, es completamente el equipo. Ah, ojo. ¿Qué hoy haya pasado eso? ¿Qué afecta? ¿Qué afecta? No, no sé qué afecta. O sea. Entonces. Pero, o sea, hay situaciones, o sea, hay límites que no se deben de sobrepasar. Hay límites que no se deben de sobrepasar. Ya. Yo no digo que sea culpa del hinchado. O sea, es exclusivamente de la seguridad. Si solamente hubiesen sido tres personas que alentaban afuera y hacían pasar esas tres. No, es que no tienes que hacer pasar a nadie. No tienes que hacer pasar a nadie. No tienes que hacer pasar a nadie. Si está bien que esté porque está registrando el hotel. Bueno, está registrando el hotel. Es un huésped del hotel. No hay ningún problema. Es que no, entonces, no, pues, Dani. Escúchame. Tú me estás diciendo porque afecta a la selección. No tienes edad. Y hay mucha gente que se hospeda. Ahí. Entonces, solamente porque pagué más plata si puedo. No, no es porque pagué más plata. O sea, porque eres cliente del hotel. Por eso, pues. Tienes un vínculo con el hotel. Tú estás defendiendo a la selección para la tranquilidad o estás simplemente diciendo tú que no pagaste tu hotel, no entres. No, no es eso, sino que es parte de los protocolos de seguridad que tienen que existir dentro de lo que significa la seguridad de un partido de esta magnitud y esta trascendencia que es organizado por FIFA. Ya, Dani, pero te hemos dicho que sí. Pero ahorita tú cagás de meter la linchada que la linchada no juega, que la linchada no mete goles y todo. Sí. Y tú te lo crees. Tú sabes que sí, pues, Dani. ¿Cuántas veces un árbitro tomó decisiones por linchada? Los goles, los goles y los partidos se ganan el día que se juega el partido y a la hora del partido. O sea, antes y después, no. O sea, hay límites que hay que respetar. si no, no vamos a respetar esta situación. ¿Tú crees que los banderazos no sirven? No, sí sirven. Total, sí es antes del partido. tú ni antes. Escúchame, escúchame, porque a la hora que sean los banderazos la gente está fuera del hotel y la selección o sea, generosamente sale al balcón del hotel, sale a la... has dicho que la hinchada no mete goles y por lo tanto que la importancia de la hinchada solamente es el día del partido. Entonces, te pregunto, el banderazo que es el día anterior al partido, ¿no es importante entonces? Para los jugadores. No, es un acto, o sea, es un acto... Pero es importante. Es un acto de... O sea, a ver, es importante para los que no juegan que están en el comando técnico hasta para los fotógrafos, para Perlech es importante y más importante para los jugadores. Es importante para la hinchada, es importante para los medios de comunicación, para los periodistas, para los comunicadores, a los jugadores los motiva, sí, pero punto, nada más. Obviamente, ya puede ser. Ya puede ser. Es el motivo del banderazo, motivar. No, 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 ustedes se han ido hasta el banderazo y yo no hablo del banderazo. No, 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 ¿qué digo eso? Tú has hablado de que la hinchada se foca en el estadio y nada más. El día del banderazo, la hinchada no mete goles. Escúchame, en los días de los banderazos la hinchada no mete goles esos días. La hinchada, ¿ok? O sea, los goles se meten el día y a la hora del partido. Punto. Listo. Ya, entonces los dirigentes cuando también tienen que hacer cosas, preocuparse ciertas cosas previo a los partidos, tampoco vale. Solamente importa el día del partido. No, la preocupación de los dirigentes es constante. Me pregunto, tú con toda la experiencia que tienes, ¿cuántos partidos se han ganado fuera de la cancha? Un montón. Entonces es importante la cosa que pasa afuera. Un montón. Estamos... Una cosa es que el fútbol puede existir sin hinchada, lamentablemente sí. Que nadie está justificando... Pero decir que, decir, a ver, la frase, la hinchada no mete goles, creo yo, creo yo, que es interpretado, al menos por mí y de repente por mucha gente, como que no es tan importante y tan relevante. Te aseguro que, a ver, el sigo, esto, el sigo listo es el 98, de repente, no sé, parte del comando técnico, cada vez que Perú juega de visita en algún lugar, o sea, bueno, la frase motivadora es listo, o sea, los de afuera no nos van a hacer goles, los de afuera son de palo. ¿Puedes decir eso? ¿Puedes decir eso? ¿Tú crees que la selección...? ¿Y lo de Santiago qué pasó? ¿Y lo de Santiago qué pasó? ¿Tú crees que la selección del 98 no habría querido tener esta hinchada? Claro. Totalmente. Íbamos, hermano. Íbamos. Totalmente, pero tener esa hinchada no te asegura ni ganar, ni empatar, ni perder un partido. Como tampoco tener esto, tener un mejor equipo no te lo asegura. Ojo, pero no me deja de parecer una coincidencia que desde que se empezaron a dar las hinchadas, tenemos dos repechajes seguidos. Totalmente. Eso sí. No te deja de parecer una coincidencia. Sí, puede ir de la mano perfectamente. Antes no habíamos entrado al Mundial desde el 82, fracaso el 86, 90 fracasos, 94, 90, 94 fracasos, 98 fracasos, 2002 fracasos, 2006, con generaciones 500 veces mejores que estas. Y los alientos. 500 veces mejores que estas. Y los alientos a la hora de los partidos, en los días de los partidos, pero por supuesto que el ambiente de los estadios es diferente. Por supuesto que te motiva, por supuesto que le mete presión a la selección. Pues eso es el porqué de una hinchada. El lunes esto es el estadio. Punto. También. También. Te voy a decir, por eso te digo, yo no voy a generalizar porque de repente hay jugadores que se sienten como tú y hay un par de cuentas que yo no puedo generalizar. Pero yo como jugador llego cansado, esperé dos horas y después en vez de llegar a las nueve de la noche y a la una y veo que la gente se quedó ahí solamente por verme, yo me emociono hermano y digo, qué grande mi Perú. Yo. Hay gente que no y no te hace mejor ni peor, obviamente. No, claro. Obviamente. Pero yo creo, por eso te digo, yo no generalizo, Dani. Yo te digo que hay gente que sí le parece paja, que sí le parece bacán. No, total. O sea, pero esto sí es una falta gravísima por parte de la logística y de la seguridad, o sea, de los organizadores del mundial. Está bien. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Y tiene que servirle de aprendizaje. Brasileños, argentinos, peruanos, uruguayos, ingleses y todo lo demás. Porque ahorita ha sido una cantidad de gente que se puede controlar. Ahorita es una cantidad de gente que se puede controlar. Imagino a Dani en el hotel, así no. Pesado, estaría atrás, Haciendo así. Bueno, sí, acá está llegando la selección y me parece una falta de respeto que todos estos individuos estén acá y la organización muy mal. Deberían de sacar a todos los que están acá. Es más, yo también tengo que salir porque no estoy en el hotel. Lo diría. Volvemos, Mac. No, además me quedaría fuera y diría, o sea, están con 300 personas y, o sea, hay que respetarla. O sea, sí. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si son? Rosa María, prepárense. Sí, simple. Escúchame, ¿Y qué pasa si son 300 personas que fueron a comer al restaurante del hotel? ¿Qué pasa si son 300 personas que fueron a comer al restaurante del hotel? ¿Ah? El restaurante del hotel que tiene aforo para 300 personas. Si están tus 300 personas que fueron a comer ahí y están en el hotel. ¿Te estás yendo? No, no, no. Es que, escúchame. Irracional. Mira, me puedo estar yendo. Irracional. Me puedo estar yendo, pero tú ya te encuentras de rato. Escúchame, tú has dicho que Rodrigo no es importante, pues, Dani. ¿Ah? Tú has dicho que Rodrigo es importante el día del partido. Antes no es importante. Te ha golpeado el Evo. Me he metido viajes por la selección. En serio, si yo estoy metido ahorita en el periodismo deportivo, el periodismo deportivo es porque yo estaba en la blanquirroja antes y porque pude por ahí encontrar la manera de meterme. Totalmente. Y ahora me estoy diciendo que lo que he hecho es por las huevas. No es por gusto. Por las puras, perdón, quise decir por las puras. No es por gusto. No es por gusto. No es por gusto. Pero es que tú le has dicho, puede dar. Pero el día del partido. Guárdate para el día del partido. Yo te me considero hincha, pero Rodrigo es miembro de un hincha. Claro, guárdate para el día del partido. Guárdate para el día del partido. O sea, Talía llevó a su hijo al banderazo espectacular. Banderazo por gusto. También ha llevado a mis hijos. Todas las familias de sus hijos. Por la pura fuerza. Por fuera del hotel. Por fuera del hotel. Por fuera del hotel. Por fuera del hotel lo que quieras. Porque ese fue el mismo día del partido. Claro. El único. Después no, los días anteriores. Todos los días. Bueno. Tal y conversó con los hinchas que el chino no los quiere dentro del hotel. Exacto. No los quiero dentro del hotel. Vamos a escuchar. Aquí estamos, muchachos. La hinchada en la parte de atrás. Aquí está Pablo dándole un repaso a todos. Bueno, ahí lo tienen. La verdad que han llegado desde Barcelona. Aquí tenemos un peruano que vive en donde? Vive en Miami. Vive en Miami y ha venido absolutamente caracterizado. Cuéntanos el esfuerzo para llegar hasta acá. ¿Cómo lo planeas? Bueno, hace dos semanas tomé la decisión de venir. Pedí permiso primero a mi mujer para que me deje venir con un amigo. Me fue lo primero. Lo más difícil que bueno. Se lo ganó. Fue lo más difícil de conseguir. Lo conseguí. Un hombre honesto. Muy bien, muy bien. Un hombre honesto, pero lo conseguí. Y acá estamos. Un vuelo directo que vino de Madame Doha en 14 horas llegamos. 14 horas. Y la túnica, mi hermano. La túnica la compré aquí en el mercadito en Mercasur o Submarket. Así es. Así es. Así que estamos listos para alentar. La verdad que vivir esta experiencia termina siendo espectacular. Que lo disfrutes. Muchas gracias a ti. Bueno, como pueden ver la gente llegando de Miami. Él es su amigo. Arriba Perú. Ustedes cuéntenme desde dónde vienen, por favor. De Italia, Milano. De Milán. Tenemos acá gente que viene de Milán. Vengo de Lima. Vengo de Lima. ¿Y cómo se conocen? Ah, por el mundial de Rusia. Ah, se conocieron en Rusia. Él de Lima. Ella de Milán. Son amigos. Así es. Cosmopolitas. ¿Se dan cuenta? Cosmopolitas. Sí, sí, sí. Lo dejamos. Una barrita, por favor. Vamos. Una barrita, vamos. Arriba Perú. Arriba Perú. Arriba Perú. Arriba Perú. Arriba Perú. Por favor. ¿De dónde? Cuéntame. Está bien, bonita. Nosotros somos peruanos. Vivimos en Melbourne, Australia. ¿En Australia? Sí, todos somos jugadores jugadores jugadores. Mi hija, mi nieta, mi hijo, falta mi otro hijo y mi esposa. No. Es la primera vez que estamos viajando todos juntos como familia acá. Espectacular la historia. Entonces son abuelo, nieta, hijo. Vienen desde Melbourne, Australia. Tenemos de Milán, de Melbourne. ¡Arriba Perú! Ahí está la madre, por favor. ¿Cómo que? Ahí está. Estamos feliz de la vida porque es algo muy lindo. Estamos seguros que Perú nos va a dar esa alegría que necesita el pueblo peruano. Ahora más que nunca. No tenga ninguna duda. La abuela. Por supuesto. Abuela, ¿cómo ha hecho? ¿Usted también desde Melbourne, Australia, no? Claro, por supuesto. 48 años por allá. ¿48 años por allá y se han juntado toda la familia para venir hasta aquí? No puede venir. Definitivamente tenía que ser así. Teníamos que estar acá. ¿Quién lo planeó? Ella es la encargada. Mucho mérito, ¿ah? Difícil organizar la familia. Todo por nuestro Perú. Sí. Sí. ¿Alguien nació en Australia? Sí, yo nací en Australia. Pero la identificación con Perú de toda la vida, me imagino. Sangre peruano. Sí, siempre. ¡Gracias. 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 ¡Mira lo ve! ¡Somos locales otra vez! ¡Mira lo ve! ¡Mira lo ve! ¡Somos locales otra vez! ¡Mira lo ve! ¡Mira lo ve! ¡Mira lo ve! ¡Mira lo ve! ¡Somos locales otra vez! Bueno, esta batalla y con toda la hincha. Yo creo que tú has dicho algo que no se ha entendido bien. Pero ustedes son los que tergiversan todos los pesos. ¿Sabes qué cosa vos decís? La vida de ni pobreza, ¿no? Yo digo que en un partido eliminatorio no se puede hacer entrar a la gente de afuera al hotel de la concesión de cualquier equipo, sea la selección peruana o sea la selección de Afganistán. Pero digamos que la hinchada igual sí mete goles porque juega su partido. El día del partido, a la hora del partido. ¿Ya te motiva a la gente? Yo también. No, no, eso es populismo, hermano. Yo no voy a caer en esas cosas. O sea, no voy a caer en esas cosas. O sea, Dani, si tú fueses todavía jugador y la hinchada te alienta el día anterior, ¿no te motiva? ¿No te motiva? Sí, te motiva. Por eso eso estamos diciendo. Siempre, o sea, siempre la motivación, todo. Fuera del hotel, bacán. O sea, los siete días anteriores al partido. ¿Qué estamos diciendo? Aliente, Banderazo y todo lo demás. Bacán, espectacular. Eso es lo que estamos diciendo. En diez minutos lo hemos dicho por parte de Vierneleta. Ya, entonces todo eso bacán. Bacán. Sirve. Pero por supuesto que sirve. Listo. Es que como dices que no sirve. Claro. No, no, no. Solo sirve el día del partido. No, no, yo no. Solamente lo único malo es que hayan ingresado al hotel y nada más. Escúchame. O sea, tampoco no, o sea, levantemos una situación en donde al final la hinchada sea más importante que el juego, pues. ¡Bum! Ah, sí, sí, sí. No haya dicho eso. O sea... No haya dicho eso, pero la hinchada... O sea, no perdamos el contexto. O sea, real, o sea, original. O sea, bacán, todo va de la mano. O sea, pero... Yo te voy a demostrar que la hinchada sea más importante que el juego. ¿Por qué? Porque en el programa de los juegos se callaron y solamente cantaba la hinchada. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero aliente y todo, o sea, pero... Póchame, 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 póchame. Pero respeten un poquito, o sea, los límites que existen, los límites que existen... ¿Estamos de acuerdo en eso? ...entre lo que significa la privacidad del plantel con todo lo que significa mimetizarse con la gente y todo lo demás y generar un solo aliento. No, pues está bien, Dani, seguramente. Ah, que no quiere entender, ya, no es culpa mía, pues. No, lo que pasa es que tú dijiste la frase que el hinchado mete goles y esa frase... El hinchado no mete goles, pero es verdad, pues, o sea, ayuda a que el equipo funcione, ayuda a que el equipo juegue, a que se motive y todo lo demás, pero el hinchado no mete goles. Ya sé, pero decir la frase, generalmente cuando uno dice la frase, el hinchado no mete goles, es restar la importancia. No, no es restar la importancia, es una cruz de verdad y de fútbol y de la vida, o sea... No va a entender. La gente ayuda, la gente ayuda, alienta, empuja y todo lo demás. Empuja al equipo y todo lo demás, pero lo mete a los jugadores. Sí, pero meter goles... En estos partidos ha habido que hemos tenido hinchada ahí alentana y todo lo demás, banderazo previo y todo lo demás, y hemos perdido. Y no está... Y no está quejándose todo lo que dice, chico. Escúchame, Dani. Bueno, aprendan a atender, o sea, escuchen bien, o sea, no es mi culpa. Dani, escúchame, la frase de la hinchada, o sea, no es que la hinchada meta, o sea, no hay que tomarlo literal. Es metafórico, meter goles significa que la hinchada mete goles es porque la hinchada alienta tanto que el equipo de repente está medio noqueado y bum, te levanta. O por ejemplo, el árbitro va a dudar y cobrar algo muy no para el local. Sí, totalmente. Por ejemplo, esas cosas. No sea tan literal, pues. Evidentemente no se va a meter, pues no me voy a meter yo a cabecear, ¿no? Al rival. La hinchada te puede cobrar penales. Sí. Tiro libre cerca del área. Sí. Entonces... O sea, por ejemplo... Así se refiere la verdad. Por ejemplo, cuando Farfán hizo ese gol contra Nueva Zelanda y se dijo, le pegaron 30 millones de peruanos. No fueron 30 millones de personas pateando, pues. No, 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 no. O sea... Eso es que... No le pegaron 30 millones de personas. Eso es que... Eso es que... Si yo vi a todos los peruanos tipo, esto, el chavo, Kiko y la chilena... Tipo supercampeones, supercampeones. Chuta, chuta, ¿no? Chuta, ¿no? Chuta, ¿no? No estabas tú, yo estaba en el estadio así. Es más... No estaba rebatando el partido, o sea... ¡Pateamos! Néstor Lorenzo cuando cabecea... Néstor Lorenzo cuando cabecea... Ramos, ¿no? No. Néstor Lorenzo, pues. ¿Quién es el que hace así? Ramos, ¿no? Iberico hace el gol. Iberico hace el gol y hace así. Y Néstor Lorenzo hace así, ¿no? Hace así como para cabecear, este... Obviamente no está cabeceando Lorenzo, pues. Sí. Y aparte, por ejemplo, cuando Cueva... Cuando Cueva... Cuando Cueva le da el pase a Jefferson, ¿no? Además, Cueva, pum, se escapa y la gente estaba así, ¿no? Después... ¡Uy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale! Y la gente hace así todavía, ¿no? Y hace el gol y la gente... ¡Gol! Entonces, con el brazo empujas y se la empate a Farfán. ¡Claro! 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 Es energía positiva, Dan. Yo sé que es energía positiva. ¿Qué es eso? La marea roja. La marea roja y blanca, Dani. ¿Estás seguro que crees en las energías positivas? Pero totalmente. Tu palabra... Tu palabra favorita es no. Tu palabra favorita es no. Totalmente. Está bien. Entonces, por eso, la hinchada mete goles se refiere a que la hinchada, con todo el apoyo, puede influir en una situación del juego. Sí. Acá. Por eso se refiere. Por eso se refiere. Por eso. Y esta hinchada metió bolazos. ¡Bolazos! ¡Claro! ¡Bolazos! ¡Listo! Perfecto. Por favor, gente del Twitter... Bueno, si les digo algo, la gente del Twitter no me van a hacer caso. Ahí les estuvo mejor. A mí no me van a hacer caso. A mí no me van a hacer caso. A mí no me van a hacer caso. A mí no me deja tampoco parecer curioso que Perú en local no sumó un solo punto mientras las puertas estuvieron cerradas. Exacto. Un solo punto no sumamos. Perdimos todo. El primer partido donde hubo público fue el partido con Uruguay. Empatamos uno a uno. Empatamos. Ahí sumamos por primera vez. Claro. Y ahí no volvimos a perder. Ahí está. Perfecto. No volvimos a perder. Bueno. Tenemos. Nos dice por interno nuestro productor que también hay estos videos, por supuesto, información de esto, la selección peruana, el viaje, informaciones, las fotos, Raúl Cifuente, lo que firma Perleche. Todos sin hinchas. Todos sin hinchas. Esto. Más calmado. Petando, ¿no? El espacio. Vamos a ver. Buya. Sin escándalo. Sin nada, ¿no? Bueno. Es que las fotos no tienen ruido, lo que pasa. Es que las fotos no tienen ruido. Es lo que publican los jóvenes en sus redes. Nada. Son las fotos de Raúl Cifuente, Samuel, las imágenes de Perleche, todos los propios jugadores que tiene su equipo. Están viendo de Barcelona. Este es el hotel de Barcelona. Están viendo de Barcelona. Sí. Están viendo de Barcelona. Están viendo de Barcelona. Voz. Es de Barcelona. Javier. Están viendo de Barcelona. Están viendo de Barcelona. Están viendo de Barcelona. Inglaterra, Trauco, Renato, Feña, Araujo, Valera está tratando bien, Tintero Concha, Marcos López, que están juntos por todos lados. Este video que... una historia de Instagram puso Marcos López mostrando que en el cuarto de Jairo Concha había moscas. ¿Qué? Sí, había moscas. Había moscas. Y lo veías a Jairo con las ruedas, tratando de botar las moscas. Y acá justamente viene la llegada. Esta es la llegada a Doha con Ricardo Areca. Voy a ver el Twitter después. Dicen que ha sido tendencia en ningún ratito. Una pensión importante antes de ir a la moto. Así es, así es. Hay que decirles que, bueno, más rendimiento y más potencia. Dale a tu auto todo lo que necesita con Super Jeep Ricks de Primax. La única gasolina con aditivos alemanes que con su partícula de detergentes limpian y protegen tu motor. Más que Super es Super Jeep Ricks. Primax, siempre más. Pausa y volvemos. No se pongan. Le pone, ¿no? Vamos por ese sueño. Sí, claro. Estaba el horno de gato como para jugar zapito, ¿no? Sí. Era un jato, ¿no? Ahora tiene la monedita, sí. Claro. Y bueno, Abraham también estaba en la misma. Abraham también estaba en la misma, sí. Bueno, quien habló el día de hoy fue Chemo, ¿no? ¿Para qué programa? Para el juego. Para el juego también. Para el juego también. Y Chemo habló, así que siempre es importante escuchar la palabra de un ex futbolista profesional de la Selección. Es entrenador también, también ex entrenador de la Selección Perón, así que vamos a escucharlo. Lo que pasa es que hay un componente emocional muy importante para este partido, ¿no? No es lo mismo probablemente jugar con la misma Australia un partido amistoso que jugarlo por una clasificación al mundial. O sea, ya entra un componente emocional en cada futbolista que es importante, ¿no? Entonces, pero yo sí creo de que esta Selección Peruana está preparada para afrontar esta clase de partidos. Lo han demostrado en muchas ocasiones. No nos olvidemos que Perú empezó estas eliminatorias muy mal en los primeros cinco o seis partidos. Creo que Perú hizo solamente un punto, si no me equivoco. Perú hizo derrotas duras, ¿no? Derrotas que no cualquier futbolista y no cualquier selección en este caso se logra levantar luego de esas adversidades. Perú supo recuperarse, supo levantarse y creo yo que ha dado más de una vez muestras de que está preparada para esta clase de partidos. Si tú analizas ya directamente a lo que es el equipo australiano comparado con nuestra selección, yo sí me atrevería a decir de que yo veo mejores futbolistas y veo una mejor selección en la peruana que en la australiana. Pero los partidos hay que jugarlos al final y al final todos los rivales te pueden complicar. Yo creo que va a ser un partido duro, pero sí considero que Perú tiene las armas suficientes como para poder ganar este partido y poder clasificar a la Copa del Mundo. Yo tengo una pregunta, porque es algo que se le escuchaba a todos los que de alguna u otra manera han declarado con relación al partido. Todos dicen, va a ser un partido duro. O sea, que me expliquen por qué podría ser un partido duro. O sea, no estoy diciendo, a ver, quiero que me digan exactamente, o sea, partido duro por qué. No, no, pero o sea, no por cosas subjetivas, no me digan por lo que se juega, por la trascendencia del partido, no. O sea, objetivamente por qué. No, yo lo que creo que cuando dicen un partido duro, primero lo siguiente, es lo que creo, puedo estar equivocado. Primero, para no pecar a soberbios. O sea, frase de cliché. Sí, claro. Totalmente, totalmente. Para ser diplomático, como dice Hugo. Y lo segundo, porque cuando disputas algo tan importante, a veces, tú como ser humano, no puedes manejar esas emociones. Y te lleva a cometer errores que normalmente no cometes. Por eso que uno siempre dice, de diez partidos te gano nueve. Porque claro, en la mayoría de partidos no siento lo que de repente voy a sentir. Yo creo que esta selección ya superó eso. Exacto, exacto, exacto. Y por eso tú dices que el partido no va a ser duro. O sea, duro en el sentido de friccionado, a donde te lo puede llegar Australia. Después, me pueden decir, no, la pelota parada. Bueno, sí, o sea, pero... Eso que está... Lo defiende bien también. Claro, exactamente. Eso que esta Australia, al menos en el partido contra Miratos, no pegó tanto como... O sea, no cortó tanto, en realidad. O sea, claro. O sea, ¿cuántos falls subieron? O sea, ¿entiendes? No me acuerdo, que mentiría, pero no... No, no, pero fueron tan poquitos que el primer tiempo terminó en el tiempo exacto, y el segundo tiempo terminó con tres minutos de tiempo adicionado por los cambios. Sí, es verdad. Cortaba muy poco, y eso es bueno para Perú. Totalmente. O sea, Australia se acomoda definitivamente a lo que significa el juego de Perú. Ahora, o sea, ¿por dónde está la dificultad? La dificultad es lo que te digo yo, es que a veces, por no controlar tus emociones, no puedes hacer lo que normalmente haces bien, y ahí el rival lo puede aprovechar. Con otro grupo te haría toda la derecha. Claro, es lo que se dice, ¿no? Con otro grupo te diría... El mayor rival de Perú será Perú. Claro. Yo creo que ya no, ya. Yo creo que ya pasamos esa etapa. Yo creo que si el partido está muy complicado, es porque Perú no puede hacerlo mucho más... Que Perú no lo resuelve, claro. Exacto. Pero yo creo que esta selección ya pasó esa etapa. Sí. Sí, yo también creo que... Pero te puede pasar en el deporte. Pero te puede pasar en cualquier momento. Totalmente. Ese tema, ¿no? Totalmente. Pero en otra época sí tuviera ese temor. O te puede pasar... Si tuviera... Antes pasaba más seguido. Claro, pasaba constantemente. Te puede pasar algo tan sencillo como que hay una jugada que vas con todo a la pelota, y por ahí, o te resbalaste, o el rival la picó, y ¡blum! Roja. ¿Te pasa eso ahí? ¿Te quedaste con diez? Sí, claro. Es de todo. Es de todo. Entonces, te puede pasar eso. Te puede pasar... O se lesiona un jugador vital. Claro. ¿Me entiendes? Ese es otro tema importante. Es un tema que no hemos visto. Es un tema que no hemos visto. Este... Hay que ver qué tal es este árbitro. ¿Dónde es? No me acuerdo ahorita. Te me diría. Vamos a chequearlo ahorita un ratito. Escuchemos Chemo por mientras y para chequearlo. Sí, para chequear bien que es el árbitro porque por ahí, o sea, para peruanizarlo, te puede salir un Bruno Pérez o te puede salir un Diego Aro. Sí, claro. ¿No? Que son... No, maneras de dirigir distintas. Ah, ok. Digo, desde el punto de vista. Uno corta más. Ah, ok. Uno deja jugar más. Este... Uno es más tarjetero que el otro, entonces... Ok, perfecto. Nos puede tocar cualquiera... Vamos a revisar el tema del árbitro. Primero escuchemos a Chemo que habla de su madurez y también... Es interesante lo que dice, pero no me interrumpo, Oscar, porque lo que dice Chemo, la pregunta iba por el lado de si es que le volvía a ocurrir una situación, si tendría la posibilidad en algún momento de volverle a ocurrir lo que pasó con el golf los incas. Ajá. Si en esta oportunidad perdonaría a los jugadores. Ajá. Los convocaría de nuevo. Ajá. Que es algo que se ha hablado... Sí. Hasta el día de hoy. Bueno, escuchemos. A ver. A mí me tocó vivir una etapa dura, la verdad. Yo tomé una decisión después de un tema que pasó en una concentración. Yo tomé una decisión de dejar fuera varios jugadores. Sí, recuerdo. Y me mantuve firme hasta el final de mi contrato. Medio cabezón yo, la verdad. Pero bueno, creí que era lo más conveniente en ese momento. Y bueno, definitivamente el no tener a los jugadores el día a día hace de que sea mucho más complicado. Te llegan algunos futbolistas pues con... No sé, juegas el día viernes y el día lunes aparecen en la concentración. Tienes algunos días que recuperarlos porque vienen de jugar con sus equipos. Tienes muy pocos días para preparar el partido y el día a día es complicadísimo, la verdad, ¿no? En cuanto a la gestión de Egos, yo creo que al final, salvo que te encuentres en alguna selección con los top top del fútbol mundial. Pero después yo creo que en Perú, sinceramente, no creo que en este caso, por ejemplo, Flaco Gareca tenga problemas con eso. Porque son todos muy buenos muchachos y yo los veo bastante humildes y en ese sentido no creo que tengan ningún problema, ¿no? Definitivamente lo más complicado es el día a día y que tienes muy pocos momentos para preparar los partidos, ¿no? Ya con la experiencia que tienes hoy de entrenador, si tuvieses la posibilidad de volver a vivir esa situación, ¿habrías tomado la misma decisión de mantener hasta el final la sanción con los jugadores? Mira, Rodrigo, hay que situarnos en... o sea, estamos en distintos escenarios. Yo ahora tengo 54 años, ¿ok? En ese momento yo tenía 39 años y yo venía... La cita de Paola ahorita, claro. Claro, cuando yo cogí la selección tenía 39 años. Ahora yo tengo 54. Han pasado 15 años de eso, ¿no? Yo las cosas las veo de manera distinta ahora como entrenador. En ese momento, cuando yo cojo la selección peruana, había dirigido solamente dos años, nada más, ¿no? Ahora ya llevo 17 años. Había dirigido a Sporting Cristal un año y siete meses más o menos, un año y seis meses, y había dirigido a la Católica de Chile seis meses, porque yo renuncié a la Católica de Chile para venirme a la selección, ¿ok? Entonces, definitivamente, en ese momento yo creía que era lo mejor. Yo había jugado durante muchos años al fútbol profesional, 18 años para ser más exactos, y había, de alguna manera, había sido un profesional importante, siempre me cuidaba, era responsable. Y a mí me gustaba que los futbolistas, error mío, me gustaba que todos los futbolistas sean como yo, y no todos eran como yo, porque es así, ¿me entiendes? O sea, no todas las personas somos iguales, ¿no? Entonces, ahora, yo creo que la labor mía, y esto lo veo ahora que tengo 54 años, cuando tenía 39 y no lo veía así, la labor mía es tratar de educar a los futbolistas y tratar de enseñarles y tratar de mostrarles el camino correcto, ¿no? Entonces, yo en ese momento era muy radical, en ese momento decía, ¿es negro o es blanco? No habían grises para mí en ese momento, ¿no? Probablemente ahora, luego de tantos años en el fútbol, ya como entrenador, y con la experiencia que tengo ahora, ahora ya hay grises para mí, ¿me entiendes? Entonces, ahora trato, desde la posición en la que estoy, como te repito, de ayudar en la educación de los futbolistas y en tratar de que sean buenos profesionales enseñándoles, no cortándoles la cabeza, ¿no? Entonces, probablemente, creo que con eso, con eso te he contestado, ¿perdón? Sí, claro, claro, pero eso, ¿cómo lo aprendiste? Ese cambio que ahora hay grises, dices. Con los años, con los años en el fútbol, no todas las personas, conociendo a las personas, no todas las personas somos iguales, y creo yo de que uno se puede equivocar, pero merece también que se le pueda dar una oportunidad para resarcirse y encaminar, en este caso, su camino, ¿no? Entonces, yo creo que eso es la experiencia de los años, solamente. Qué buena nota, de verdad, qué buena respuesta que te dio. Sí. O sea, el Chemo de hoy no hubiese actuado como el Chemo de hace 15 años. Es que, es, 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 es. Amigo, claro. Una cosa es a los 39 años, otra cosa es a los 54. Y es muy sincero lo que dice, ¿no? Porque, a ver, él hace el mea culpa y dice, yo creía que todos los futbolistas tenían que ser como yo. Y no es así, pues. Y no es así, todos son distintos. Ajá. O sea, no es el mismo perfil Cristian Cueva que Renato Tapia. Claro, por eso, por eso muchas veces se comenta y se dice, o hay gente que lo comenta y lo dice, claro, que tú tienes que ser así y para todos. No es así. Y no es así, al menos coincidimos acá los tres, no es así, por algo tan simple que recuerdo que me lo enseñaron a mí, me lo dijeron en la universidad. O sea, si tú tienes a personas desiguales y las tratas de igual manera todas, va a continuar esa desigualdad. No, y es tratar mal a todos, porque no la chuntas a ni una. En cambio, si a las personas desiguales las tratas también desigual, vas a poder fomentar justamente a la igualdad. No es lo mismo, un cambio como me dice Willy, no es lo mismo a una persona que de repente tiene, ha tenido problemas familiares y que te llega a un entrenamiento, un estado de ánimo terrible, a una persona que está súper bien y que mete chacota y no está entrenando bien. O sea, la forma de decirle a esta persona es distinta a la que viene cabizbaja por los problemas. No puedes dirigirte a los dos de la misma manera y ahí importa mucho el tema de la gestión. Porque ni los dos, ni los tres, ni los veintidós, ni los veintiocho tienen las mismas condiciones para esto. Exacto. O sea... Nadie asume también las cosas, las percibe, las interpreta y las asume y las siente igual. Entonces, el entrenador se tiene que convertir justamente. Por eso siempre decía, el entrenador, psicólogo, gestor, director deportivo, tiene que ser de todo por eso. ¿Por qué todos los jugadores argentinos del 86 salen a, como dicen ellos, a bancar a Maradona? Claro. Porque él hizo todo por ellos. Porque él hizo todo. O sea, con lo que le nacía, les alcanzaba para hacerlos grandes a todos los demás. Exacto. Entonces, todos los demás fueron conscientes de que tenían que estar detrás de él. Claro. O sea, si este tipo que tiene todo se mata por nosotros como uno más... Mira, ni siquiera el hecho de que se mata. O sea, si con lo que juega nos hace ser grandes, ¿no? Entonces, listo. O sea, a muerte. Pero ya salen de las actitudes que tenía también, ¿no? O sea... No, pero más allá de eso, te digo. O sea... O es todos o ninguno. No es que... No, totalmente. Pero te hablo estrictamente de lo futbolístico, ¿no? Entonces, porque... A ver, un día un técnico me contó a mí, o sea, dijo que... Esto le dio permiso, ¿no? O sea, entre comillas, o sea, listo. O sea, un poquito de carta blanca a un jugador para que saliera y se disipara un poco. Y vino otro y le dijo, yo también quiero. No, tú no. ¿Y por qué él y tú no? Porque él hace goles. Va a hacer goles. Y este domingo ganamos con su goles. Y tú vas a estar cremón con suplentes. O sea, esto... Ahora ya va, ahora ya va. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, esto... Pero no se lo dijo como diciendo, ah, tú eres un malo, el otro es bueno y tú eres malo. No, o sea, déjalo porque ese te va a hacer ganar. O sea, para que la gente también no lo malinterprete, es que de repente aquel jugador en ese momento necesitaba airearse. Y si no lo hacía, de repente iba a entrar mal a la cancha. Hay jugadores que no necesitan portarse bien para jugar bien. Claro. O sea, es de un método hacia la cabeza. Claro. Porque tienen condiciones un poco superiores a los demás. Sí, la vez pasa salió una nota de Hazard. ¿La leyeron o no? No, no, no. Hazard se despedía del... Él juega en el Lille antes del Chelsea. Sí. Era el Lille, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Se despedía del Lille para ir al Chelsea y organiza, pues, esto, una despedida con todos los jugadores del Lille. Igual ya estaba, había acabado la temporada, el último partido era el día siguiente, jiji, jaja. Pero comienza en la tarde. Sí. Pero acaba como a las 5 o 6 de la mañana. Ajá. Al día siguiente Hazard se despide del Lille. O sea, estaba con olores y todo. Marcó 3 goles Hazard. Y fue el mejor partido que Hazard tuvo en su vida. Lo que siempre fue. Y ha tenido buenos, ¿ah? Lo que siempre fue. El mejor partido de Hazard lo jugó así. Es más, un compañero mío, pero que cuando no era compañero aún, contó que un día, un domingo, en esa época de tripletes, cuando no se concentraba, a un futbolista, a un deportista le dicen, oye, el día anterior, esto, si tienes pareja, mejor júguense, a dormir temprano, ¿no? Esto, el tema de la sexualidad, en días anteriores, en días anteriores, el día anterior no. Bueno, este futbolista se levanta en su casa, no concentra porque el equipo no había concentrado, y se levanta ese día y jugaba a las 11 de la mañana. Se levanta a las 7 y media para tomar desayuno, está tomando suena con su esposa, y San Kilbanking, pues, ¿no? Y no tranquilo, sino cuenta, ¿no? Que fue, esto, un festival de amor, ¿no es cierto? Y dijo, y ahora, llegó, hizo tres goles, y jugó el mejor partido, y no estaba cansado. La repitió el domingo siguiente, muerto, privado, jugó hasta el queso. Y es así, a veces te pasa y a veces no. O sea, es que ese día lo necesitaba, pero hacerlo frecuente, ya te pasa. Claro, aquí a lo que vamos es que no todos, o sea, no hay que meterlos todos a mismo saco, ¿no? Claro. No hay que meter a todos los futbolistas al mismo saco, que fue el error de Chemo en su momento. No, o sea... Tienen que ser como yo. No, 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 y para mí Chemo no cometió un error, o sea, para mí Chemo estuvo muy bien en su momento, pero así como Garek en su momento también, que le puso la cruz a varios de este grupo, o sea, pasado el tiempo, los hizo regresar, y los jugadores regresaron también, o sea, con otro chip. Claro. Y entonces, ese tipo de cosas te lo da qué? Te lo da la experiencia, te lo da la edad. Sí, claro. Es lo que aprendió Chemo. Última, este, busqué al árbitro, ¿no? Slavko Vincic, es un árbitro esloveno. Loveno. Loveno, dirigió la final de la Europa League. Ah, bueno, hay garantías. Este, sí, hay garantías en ese sentido, pero uno googlea a Slavko Vincic y lo primero que encuentra es que casi estuvo en la cárcel. ¿Por qué? Hace dos años. ¿Por qué? Por apaño de partido de la mentira. No, 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 no. ¿Por qué? Estuvo en el momento y el lugar equivocado. ¿Qué pasó? Estuvo en esta, lo habían invitado a un restaurante, a almorzar en un restaurante. ¿Ya? Y justo entró la policía. Ajá. Y intervino a 28 o 30 personas. ¿Ya? ¿Cuál estaba él? Resulta que lo estaban metiendo en una supuesta, o sea, él estaba como supuesto... Red de algo. ¿Cómo? Red de algo. Claro, una red de prostitución y de narcotráfico. Ah, suyo. Y tráfico de armas. Él estaba comiendo en una empresa aparte. Él estaba comiendo tranquilo, feliz de la vida con su mujer. Y raps, lo llevaron a todos. La policía se llevó a todos. Al final, al investigar, y lo dejaron limpio, ¿no? A veces pasa, ¿no? A veces pasa que uno está en el lugar incorrecto y después se hace una ola de desinformación. Pausa y volvemos. Los envidiosos dirán que es en Ica. Claro. No, pues, ¿dónde es? Lo han hecho donde mí, El Salvador, ¿no? Sí. No, están en Doha, ¿no has visto? Están en Doha. ¿Y quién también ha estado ahí, ah? Este, no sé. ¿Al fondo? Sí, o sea, como que una chica y hincha también. No tengo idea. Está bien la puesta en escena, es verdad. Pero, en verdad, Gareca y Cuevita son igualitos, ¿no? Sí, sí, sí. Al doble de Gareca, lo único que le falla es el tagarín, nada más. ¿No saltó? No. ¿Ah, no saltó? No. O sea, tampoco es chato, pero... No, 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 para comparar con el doble de Cuevita. Claro, porque más o menos estuviera con el doble de Cuevita y más o menos tan... A ver, a ver, a ver. No. Hay una cabeza donde le lleva. A ver, a ver, para comparar, para comparar. Sí, 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 sí. A ver, a ver, a ver. Mira, a ver. Pero con música, con música. Mira, ¿eh? Le lleva media cabeza nomás, ha sido chiquito, ¿eh? O sea... Sí. Es lo único que... Lo único que le falla. Después todo lo demás, igualito. Pensé que era más alto, ¿eh? Sí, es chato, es chato, es chato. Pero sí me acabo de dar cuenta mirando las imágenes. No, pero a ver. No, bueno, pasarlo. ¿El doble de Cuevita es de mi tamaño más o menos o no? Sí. Sí. Hasta un poquito menos que tú dirías. Sí, menos. Yo diré que pensé que... Un poquito más alto eso, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, voy a estar por ahí, pero, o sea... Poquito, he dicho, poquito. Pero el de Gareca sí, pues, o sea... O sea, para... O sea, poco tan difícil, ¿no? Para hacer al... Ya, para hacer... Ya... Ya hay imitación, o sea, le falta el tallarín. Ya no me te gole. Bueno, vamos un poco de noticias locales. Sancionados en Alianza. ¡Ole, cariño! Raíz de lo que sucedió en Huancayo. Se cayó feo, ¿eh? Sí, a ver, ¿quién es eso? Se cayó feo, ¿eh? Está Arley. Los dos, a ver... Se trata de, bueno... Edina, el arquero, con seis fechas. Seis fechas. El más... Ole y Aldair, junto con Valenzuela y Oslín Mora, tres fechas. Tres fechas. Es un poquito complicado, ¿no? Willy pregunta, Willy pregunta. Si Alianza hubiese ganado el partido, estaría inconveniente con Melgar, las sanciones hubiesen sido así de drásticas, es la pregunta que lanza nuestro productor. Espero que sí. Yo también espero que sí. Pero no tengo... Pero no tengo cómo saberlo. Ahora... Yo les digo honestamente una cosa. O sea, lo de Medina, te lo puedo aceptar. ¿Por qué? La verdad, discúlpeme la ignorancia. ¿Qué hicieron? No, no. O sea, hubo agresión contra los miembros de los efectivos del orden. ¿Cómo lo ves? O sea, querían irse contra... Pero de los demás... Porque lo que yo entiendo es que Bayón manifestó y también Aldair que la policía los agredió. La policía los agredió. Que ellos estaban reclamando como normal y que de pronto la policía los agredió. Es lo que dicen ellos, ojo. Pero entendemos que esto deben haber visto también el informe del árbitro. O sea, hasta algún informe policial, no lo sé, y algún descargo de Alianza de Navío, ¿no? Y viendo las distintas partes, han tomado decisiones en la comisión de disciplina, ¿no? Lo demás no sé, porque más allá de los reclamos normales que ocurren, o sea, no veo mayor... A medida sí, por ejemplo, acá, o sea, sí, una cierta agresividad y es por ello de repente, por eso, la dureza de la sanción. Entiendo que, a ver, las sanciones que han sacado no han sido solo por esto, por este video. No, totalmente, obviamente. O sea, pero... Este video no tiene... Y nosotros de verdad no hemos visto, ¿no? Pero... Esto... Es Arley, ¿no? ¿Qué trajo? Sí, pero... Es Arley. Claro, en la imagen solamente se ve Medina. Sí. Haciendo algo como para sanción. Claro, y al final me parece que el que entraba al final era Arley, pero dice, ah, sí, es como que... Sí, claro. Y creo que después Aldair también se cae porque es agredido por un policía, es lo que al menos... Aldair Rodríguez, sí. Rodríguez, sí. Pero bueno, ahí están las sanciones. Tenemos que despedirnos, que disfruten este fin de semana. Nos reencontramos el día domingo con el día previo al partido. ¿Qué fue el día previo? Dentro del mismo día del partido, prácticamente. Van a faltar desde la hora del programa a la hora del partido, ¿cuánto? 15 horas. 15 horas. O sea, menos de 24 horas. O sea, estamos dentro de las 24 horas del partido. 15, 16 horas van a faltar. Claro. Hay razón. Los domingos no es un día antes al lunes. Bueno, quédense que viene Conexión. No pasa que está hablando por Tali, pues. Tali se va a estar en el mismo día. Claro. Vamos. Bueno, lo dejamos con Conexión Direct y buen fin de semana para todos. Chau, chau. Chau.